Malditos hijos de la chingada. Putos estúpidos pendejos me chupan la polla mamadores de caca me la pela tu hermana cabrones pirujas de mierda, así que no se queden mirando hijos de puta y suscríbanse. Que chingados suben a Youtube malditos internautas de mierda. Por sus pinches mamadas de música y no se que tanto hacen, pirujas pendejas pónganse a trabajar pinches huevones pendejos. No se les vaya a caer el pito.